Mi hermanos queridos de Puerto Rico, que Dios los bendiga, gracias, me he pasado el día rezando y diciendo, Dios mío que venga la gente, Dios mío que venga la gente, y la gente vino a celebrar con la Fania los 30 años, muchas gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga, yo sé que 30 años más no vamos a cumplir, pero si este es el último, se lo debemos a ustedes, todo lo que tenemos, todo lo que es la Fania, se le debe a ustedes, que Dios los bendiga, muchas gracias, muchas gracias en nombre de todos mis compañeros. La agrupación de músicos más famosos en el mundo de salsa, aquí están las estrellas de Fania. ¡Vale! Oye, qué rico suena Las estrellas de España 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 Oye que rico suenan las estrellas de España Oye que rico suenan las estrellas de España Oye que rico suenan las estrellas de España Oye, qué rico suena, las estrellas de falla Las estrellas de falla Oye que rico suena Las estrellas de España Oye que rico suena Las estrellas de España ¿Cómo están? El amas y caballero lúdico Bobby Valentín Dicen ¡Fuega Bobby! ¡Fuega Bobby! ¿Qué pasó en los Ollos de San Claude? ¡Vamos! ¡Fuega, nene! ¡Fuega! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias familia! ¡Muchas gracias! Al andante Santiago, Rey Barreto, quítate la máscara Adalberto, dímelo, dímelo, ven ¡Dímelo! 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 Cuando tú tú dese acá llover ¡Dímelo! ¡Dímelo! Cuando tú, tu desengaño veas Cuando te vas a recuarte a mi hermano Que esa reba que tú tienes es muy fea Se parece a la europea Nacho Y le vas a tener que decir Compañera de mi vida Te quiero con el alma Te quiero con el alma Pero Quítate esa máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Quítate la máscara Todo el mundo Quítate la máscara 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 Para sembrar el terror Tú me pusiste la trampa Para que en ella cayera Me diste a comer pantera Quítate la máscara 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 Quítate la máscara, quítate la máscara Pero que tú, 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 tú puedes ya comer peca Si tú quitas de la espina, después te dije a Trinina Con tu sabor a mera, quítate la máscara Quítate la máscara, quítate la máscara Bandolera, bandolera que tú fuiste, oh Bandolera tú serás Y para esto yo te digo, mira, quítate, quítate, quítate la máscara Miren Sabor Bolívar Saludos juntos Betancourt Yo Eres mal, mi bandolera Eres mala, mi bandolera Eres mala, mi bandolera Eres mala, mi bandolera Eres mala, 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 mala y cantetera Eres mala, mi bandolera Mujeres como tú, mujeres como tú, mujeres como tú Que yo la mando pa' la escuela Eres mala, mi bandolera Aprende Como digo justo Yo no voy a durarte la vida entera ¡Ay, ay, 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 ay! Mara, 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 bandolera Yo quiero que todo el mundo cante conmigo, vamos a ver Ese coro que dice así, vamos a ver por aquí Maradolera Ahí na más, que cante Maradolera Por ahí, por ahí lo estoy oyendo Maradolera Pero qué baradolera, baradolera Maradolera Eres una hechicera Maradolera Pase. Yo la mandé para la escuela Maradolera Esa mujer conmigo no va Maradolera Que se oiga por allá, que se oiga por acá, oye mala, mala mujer, mandorera Esa va, mi gente, mandorera, 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 mala, 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 tú fuiste Oye, échame allá, mandorera, pero conmigo, conmigo, conmigo no va, mandorera, arranca ¡Muchas gracias! ¡Adelberto Santiago! ¡Y el maestro Ray Barreto! ¡Tiene que se oiga! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy contento yo me siento, y también lleno de orgullo Al saber que mi Borinque tiene montuno Hoy contento yo me siento, y también lleno de orgullo Al saber que mi Borinque tiene montuno ¡Que se escuche ese goro! Dice Queremos duro Queremos duro Queremos duro, Borinque tiene montuno Yo he cantado en todas partes, créame usted borinqueño Yo soy el jibarro aguaneño, que si sabe del montuno Queremos duro, queremos duro Queremos duro, Borinque tiene montuno La envidia, la envidia no me corrúe, son detalles que yo evito Por eso a mi no me puñe, cuando me llaman el niño bonito Queremos duro, Queremos duro, Queremos duro Tiene montuno, tiene montuno, Borinque tiene montuno La tierra que amó Colón, ay mira la tierra que amó Colón La tierra que amó Colón, ahora tienes tu montuno Tiene montuno, tiene montuno, tiene montuno Borinque tiene montuno ¡Venga con ustedes, Johnny Haga! ¡Venga! ¡Venga esa clave! ¡Puerto Rico, clave, San Rosario! ¡Que se escuche! ¡Ahí no vamos! ¡Hílo! ¡Hílo! ¡Ahí no vamos! 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 ¡Ay no vamos! ¡Ahí 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 no vamos! ¡Eh! 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 ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Pena penita! ¡Pena! 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 ¡Eso que es lo que yo siento! ¡Si el café que tú tomabas! ¡Qué pena! ¡Oye! ¡No pueda, no pueda! ¡No pueda, pueda que no pueda na' ¿Qué pena verás? Tú si estás sabrosa y eres bonita Pero con ese tumba ¿Qué pena verás? Oh, que yo no bailo Que yo no gozo contigo ¿Qué pena verás? No, 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 no Que no se pare mi rumba ¿Qué pena verás? Pacheco que estás y que estás ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vamos a Guareche, Belká? ¿Qué pena verás? Que tú verás y tú va a ver Que tú verás y tú va a ver ¡Qué pena verás! ¡Eh! ¡Hey! 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 ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! ¡Ay, pero pelita y pena! ¡Pelita, pero pena y pena! ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! El que no sabe de salsa o tú no sabe bailar ¡Qué pena me da! ¡Yo no bailo, no! ¡No, no, pero que no, no, no! ¡Qué pena me da! ¡No, no, 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 no! ¡Que no se pare mi rumba! ¡Qué pena me da! ¡Qué pañaleta que tumba con la música es verdad! ¡Qué pena me da! ¡Ay, pelita y pena! ¡Pelita, pero pena y pena! ¡Qué pena me da! ¡Qué pena me da! El que está buena la noche la noche es para gozar ¡Qué pena me da! ¡Oye! ¡Qué pena! ¡Qué pena me da! ¡Ay, pelita y pena! ¡Qué pena se desprende! ¡Hasta la noche! ¡Vána, jamás, jamás, jamás! ¡Oye, lene! ¡Aí! ¡Aí, lene! Buenas damas y caballeros Vamos a presentar La gran dama de la salsa La guarachera de Cuba Y del mundo de salsa Celia 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 Cruz Celia Cruz Que belleza damas y caballeros ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Vamos! Bombele tiene Bombele tiene Tiene rumba Tiene conca Tiene mambo Y tiene suel Y si tú lo bailas Y si tú lo bailas Sentirás también Que este nuevo ritmo Se puede imponer Bombele tiene Bombele tiene Tiene rumba Tiene mango Tiene salsa Tiene suel Y si tú lo bailas Sentirás también Que este nuevo ritmo Que este nuevo ritmo Se puede imponer ¡Vamos! Bombele Bombele está Tiene más Tiene tu Tiene el rights Y si tú lo bailas Bómpere, 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 bomba, 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 bomb 2 Bombere 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 A osar Azúcar Azúcar A more mattes Azúcar ¡Bombele! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Quinta verso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias, Gianni. El show que traemos nosotros a ustedes es un show que viene preparadito especialmente para Puerto Rico. Lo que viene ahora Sin faltar el respeto a la señora Celia Cruz Que acabó con ustedes Le dijo zapato viejo Ven va a colorar Rufa Hernández Que Dios te bendiga Que Dios me la bendiga Es un honor que usted esté aquí presente Con su hermanita Celia Pero lo que viene ahora Se lo voy a explicar a Aníbal Porque yo no tengo el vocabulario para decirlo Esto es un festín Lo que se está dando Puerto Rico esta noche Por primera vez Por primera vez aquí en Puerto Rico Vamos a presentar Los tres bravos del piano Papo Luca Larry Hano Y el emperador de la salsa Eddie Palmieri El emperador de la salsa ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un piano quebrado! Y ahora viene con ustedes mi hermanito Eddie Balmieri Assassination ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Guau, Aplausos! ¡Estás en el canal ¡Aplausos! ¡Ahí está en el canal! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡En el canal! ¡Gracias! 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 A mí en las grandes ciudades se ven muchas congestiones Pero allá en el monte mío hay espacio y fascinación ¡Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa'cuarachar, vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más! Dicen que poquito a poco se acerca la depresión Si no se agusan, mi amigo, no tumban el vacilón, vacilón Vámonos pa'l monte, pa'l monte, pa'l guarantzar Vámonos pa'l monte, que monte me gusta más Llévanos pa' allá, Eddy, a la montaña Vámonos pa' allá, Eddy, a la montaña Vámonos pa' allá, Eddy, a la montaña Sol, sol, sol Sol, sol Vámonos pa' allá, Eddy... Sol, sol, sol 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 Sol, 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 sol Sol, 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 sol Sol, 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 sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol Sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, 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 sol Sol, 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 sol Sol, sol, sol Sol, sol Sol, 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 sol Sol, 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 sol Quizás te perderé. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procuraría leer. Sensacional cuando salió en la madrugada a mediodía y a noticia confirmada y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer buen titular que alcanzó página entera por eso ya te conocen donde quieras tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. ¡Gracias! 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 ¡A la 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 la! ¡Por favor! ¡Ese cono que se unió del cielo! ¡Todos como uno! ¡Con el mundo! ¡Parecho valor! ¡Se caen, el palco! ¡Oye, Marrón! ¡Oye! ¡Ru, me sale! ¡Vaya! ¡Oye, que el plato está gozando con nosotros aquí! ¡La la 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 la! ¡Héctor, la voz! ¡Parecho valor! ¡Está para seguir! ¡La la 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 la! ¡Sí, sí, sí, te lo digo yo! ¡La la 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 la! ¡Héctor, la voz! ¡Vive! ¡A la 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 la! ¡Y queden en el corazón de todos nosotros! ¡A la 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 la! ¡Héctor, la voz! ¡La la 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 la! ¡Viva! ¡Cantando! ¡Cantando, cantando, de arriba y alivar! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡En el cielo! ¡En el cielo está! ¡A la la la! ¡Åy G浮 while I'm the Caraway! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Ella! ¡Ella! ¡Oiganlo! ¡La estrella de Pania! ¡Oh, yeah! ¡La estrella de Pania! ¿Quién dice que el papá se fue? ¿Quién dice? Señoras y señores, ¡La estrella de Pania! ¡Ay, Gabinete! ¡La, la, 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 la! ¡El mundo! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! Gracias.